Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video tutorial de Web Programación, donde os voy, en este caso, a contar cosas sobre un plugin. Este video tutorial me emociona, me emociona porque me lo ha preguntado mucha gente cómo se podía hacer. Y hoy os voy a hablar, como decía, sobre un plugin que nos va a permitir integrar Stripe en Moodle. O sea, eso es el Dream Team, eso es la mejor plataforma de formación online, con diferencia que es Moodle, con prácticamente junto a Paypal, las dos mejores plataformas de pagos internacionales que es Stripe y Paypal, sería la segunda. No me atrevo a decir cuál de las dos, prefiero porque las dos son impresionantes. Entonces, mucha gente me ha preguntado, ¿cómo se podría comprar un curso directamente a través de Stripe en Moodle? Pues ya podemos hacerlo. Hasta ahora, muchos de nuestros clientes lo que hacen es que les instalamos un WooCommerce y en ese WooCommerce hacen la compra con Stripe, Paypal o lo que sea necesario y luego pasan a la plataforma de formación online. Pero aquí lo que vamos a tener es algo que ya teníamos disponible con Paypal, que teníamos la posibilidad de añadir un método de matriculación que era Paypal y si el alumno pagaba, entonces se matriculaba. Bueno, pues el funcionamiento de esto es exactamente igual. Vamos a añadir un método de matriculación en un curso de Moodle que sea pago por Stripe. Si paga, entra. Si no, no. ¿Vale? En este videotutorial os voy a enseñar la configuración entera. O sea, tengo aquí mi... ya conocéis este Moodle que tengo de pruebas. Tengo aquí un perfil de Stripe de desarrollo, ¿vale? Para que veáis. Y tengo aquí el fantástico plugin, ¿vale? Entonces voy a descargarlo, voy a instalarlo, voy a configurarlo y os voy a enseñar cómo añadir en un curso ese método de pago, ¿vale? Entonces, bueno, antes de meternos en harina, lo que os animo es que si os gustan este tipo de videotutoriales, os suscribáis al canal de Webprogramación en YouTube, donde veréis constantemente videotutoriales de este estilo. Activad las notificaciones para enteraros cuando publico uno de estos vídeos. En Webprogramación.com, en la parte superior, aquí, también podéis suscribiros por correo electrónico a todas estas novedades y demás. Así que, bueno, no me enrollo más y vamos a descargar el plugin. Yo la versión que tengo es la 3.11. Entonces descargamos nuestro plugin, ahí lo tenemos. Y como siempre, administración del sitio, extensiones, instalar complementos, arrastramos esto aquí, instalar complementos desde archivo zip, continuar y todo siguiente. Como si de una instalación de Windows se tratara, ¿vale? Sencillísimo como se configura, bajamos hasta abajo, le damos a continuar. Como siempre os digo, esto no se debe hacer si no tenemos una copia de seguridad, ¿vale? Tampoco se debe hacer si es un momento de mucho uso del campus, ¿vale? Este campus, como es de pruebas, pues no tengo ningún problema con él, ¿vale? Bajamos hasta abajo, tengo un montón de actualizaciones pendientes, pero no las voy a actualizar ahora, porque ya os digo, esto es un escenario de pruebas. Le damos a actualizar la base de datos de Moodle ahora. Vale, y ya estamos casi casi al final. Está chupado, hablando claro, la configuración de esto. Le damos a continuar y vais a ver que ya tenemos nuestro sistema instalado. Y ahora nos pide clave privada de Stripe, clave pública. Bueno, yo esto me lo voy a saltar, porque os quiero enseñar dónde está esto, ¿vale? Os quiero enseñar dónde está esto dentro del Moodle. Entonces, porque a veces cuando lo instalemos no tenemos todo eso. Entonces, como a mí me gusta siempre mucho utilizar la función de buscar, pulsamos administración del sitio, ponemos Stripe y esto nos va a encontrar enseguida donde está nuestro sistema Stripe. Entonces, tenemos aquí pago con Stripe, ¿vale? Que ya lo tenemos habilitado, ¿de acuerdo? A ver, no, perdón, perdón, no está habilitado. Tenía el rato encima y lo veía así más oscurito. Entonces, lo primero es que pulsamos sobre habilitar, para que esté disponible, para que cuando en un curso añadimos métodos de matriculación, para que este esté disponible. Y ahora le damos aquí a configuración, ¿vale? Y tenemos la misma pantalla que teníamos antes. Entonces, lo que voy a hacer va a ser, cuando estamos en Stripe, pulsamos en desarrolladores y nosotros aquí tenemos claves de API y tenemos la clave pública y la clave secreta. Tened en cuenta que yo estoy en modo prueba. Entonces, los datos que yo veo son datos ficticios, son datos para hacer pruebas. Vosotros tendríais que activar, lo único que no voy a hacer en este videotutorial es activar la cuenta de Stripe, que tendríais que activarla pulsando aquí y mandando la documentación a Stripe que ellos os requieren. Cuando la tengáis activada, esto tiene que estar quitado para que esté en el modo bueno, en el modo de producción. Y aquí vais a tener la clave pública y la clave secreta. Ahora, pulsamos en la clave pública, venimos aquí y ponemos la clave pública ahí. Aquí pulsaríamos este botón, no lo voy a hacer para no desvelar la clave secreta. Pulsaríamos este botón, veríamos la clave secreta y la clave secreta la pondríamos aquí, ¿vale? Entonces, yo normalmente lo que suelo aconsejar es que, aquí pongamos que sí, el coste de inscripción se va a definir en cada uno de los cursos, la moneda. Ahora, pues vamos a configurar el euro, cantidad máxima de inscritos nada y quien pague qué rol va a tener, pues lo normal es que sea un estudiante. La duración de inscripción, pues lo vamos a dejar en cero días porque se puede configurar en cada curso una duración diferente, ¿vale? Entonces, esto, aquí recordaros que tendríais que pulsar este botón para que se revelase la clave secreta y la tendríamos que pegar aquí, ¿vale? En este caso, le voy a dar a guardar cambios y yo, offline, voy a poner la clave privada ahí correcta, ¿vale? Para que esto quede configurado, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, lo que tenemos que hacer para que esto funcione, es que yo me voy a ir a un curso y añadimos el método de matriculación de pago por Stripe. Me vengo, por ejemplo, a este curso, ¿vale? Y en este curso, según estamos aquí, vamos a ver, usuarios, métodos de matriculación, le damos aquí y le decimos pago por Stripe, ¿vale? Esto lo tenemos disponible gracias a que, en este paso, os lo voy a refrescar, aunque lo he comentado antes. Ya os digo que a mí me gusta mucho buscar. Entonces, bueno, en este paso, le hemos dado al ojito este. Si esto no lo tuviéramos, en este desplegable no tendríamos pago con Stripe disponible, ¿vale? Entonces, añadimos pago con Stripe. Y ahora nos pregunta, imaginaros, aquí pongo pago con tarjeta, ¿vale? Inscripciones, sí, coste, imagínate, 10 euros, ¿vale? Duración de la inscripción, imaginaros, un mes. Bueno, vamos a poner 31 días, ¿vale? Quien pague esos 10 euros va a tener una matrícula de 31 días. Añadir método, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, cuando un estudiante intente entrar en este curso, el sistema le va a permitir iniciar mediante pago, ¿vale? Actualmente, hasta ahora, solamente tenía la opción de matriculación manual, que es que un administrador o un gestor matricule al estudiante en el curso, o, bueno, nada más. Pues ahora tenemos pago con tarjeta. Ahora el estudiante podrá ver ese curso y podrá pagar con tarjeta su matrícula. Así que, con eso ya lo tendríamos. Podríamos mandar el enlace del curso a un estudiante que ya está en el campus, por ejemplo, y que se matriculase después de hacer el pago, ¿vale? Entonces, es una función súper, súper interesante. Así que, como os suelo decir, si os ha gustado el videotutorial, si os parece práctico, pues os animo a que os suscribáis al canal, pulséis en me gusta, pongáis comentarios, y sobre todo, que lo uséis y que deis difusión a esta maravillosa plataforma de formación online que es Moodle, con su ecosistema de plugins y plantillas y desarrolladores, que funciona súper, súper bien, y con eso podréis dar una formación online de calidad y os preocuparéis solamente de la calidad de vuestros contenidos, porque la tecnología que utilizáis es una muy buena tecnología. Así que nada, muchas gracias por vuestra atención, un saludo y muy buena jornada.